Hola, mi nombre es Ricardo Flores, soy Product Manager de la marca Mercedes-Benz y el día de hoy vamos a presentarles el New Actros 2651, el tracto más tecnológico, con más seguridad y rentable del mercado. Acompáñenme. Esta quinta generación del nuevo Actros incorpora mejoras importantes. En tecnología incorporamos un nuevo diseño de luces Bicenon, que ahora incorporan un bisel inteligente y un sistema de encendido automático. Asimismo, en seguridad incorporamos el sistema de prevención de accidentes más avanzado, el Active Brake Assist 5, que consta de un radar y una cámara, que en conjunto tienen la capacidad de detectar hasta peatones y detener el vehículo en caso de que éste identifique un riesgo de accidente. Además, ahora el New Actros incorpora un nuevo set de luces posteriores LED que mejoran la visibilidad durante la conducción nocturna y asimismo incrementan la vida útil de este set. Otra de las funciones que incorpora el nuevo Actros es la nueva llave Keyless. Esta llave le permite al conductor controlar las funciones de apertura y cierre de la unidad a distancia. Asimismo, con un doble toque en el botón de cerrado, le permite cerrar la claraboya si ésta está abierta y con un doble toque en el botón de apertura, le permite abrirla. Otra de las funciones que incorpora la nueva llave Keyless del nuevo Actros es permitirle al conductor prender y apagar la unidad con un solo botón, manteniendo en todo momento la llave dentro de su bolsillo. El nuevo timón del nuevo Actros incorpora un panel de navegación en el lado izquierdo que le permitirá al conductor navegar en el tablero de instrumentos y seleccionar qué pantalla o qué función desea verificar en su unidad. Asimismo, en el lado derecho, el conductor cuenta con un panel táctil que le permitirá acceder y controlar las diferentes funciones de la unidad, como la climatización, el sistema de luces exterior e interior, así como la conectividad con su teléfono. Otra de las funciones que incorpora el nuevo Actros es el freno de parqueo electrónico. Este le permite al conductor aplicar de manera automática el freno de parqueo en el remolcador y en el semirremolque una vez se apaga la unidad. Esto le dará mayor seguridad en sus operaciones. El confort dentro del New Actros está asegurado. De serie, el modelo incorpora dos literas, ideal para operaciones donde se requieran dos conductores. Asimismo, cuenta con un amplio espacio interior y gavetas ideales para que los conductores puedan guardar sus objetos personales. Asimismo, cuenta con un sistema de audio envolvente que mejora la experiencia musical dentro de la unidad. Los invitamos a conocer la quinta generación del nuevo Actros en cualquiera de nuestras sucursales de IveMotor a nivel nacional donde nuestros asesores le brindarán toda la información de este nuevo tracto. No se pierdan la oportunidad de conocer el tracto más rentable y seguro del mercado.